La úlcera varicosa o úlcera venosa es un tipo de daño producido por el mal funcionamiento del sistema venoso. Esto es Salud en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por la IPS de Santa Mónica. Cinco años al servicio a la población sonsoneña. Teléfono 869 2086. Celular 312 833 6782. Carrera 8, número 741. El daño que generalmente se presenta en las piernas son la primera causa de lesión crónica, representando entre el 70 y el 90% de estas. Suelen desarrollarse fundamentalmente a lo largo de la zona distal y medial de la pierna. Y la úlcera se produce como consecuencia de un incremento de la presión venosa en zonas periféricas. Bien, estamos acostumbrados a hablar de presión y sobre todo de presión arterial, pero es que también en la vena existe una presión que nos va a garantizar lo que se llama retorno venoso. El corazón tiene la función de llevar la sangre oxigenada a los tejidos, mientras que las venas tienen la función de traer esa sangre de vuelta al corazón para que pase por la circulación venosa y pueda ser oxigenada. Entonces, ¿qué pasa en la úlcera? Como consecuencia de este incremento de la presión venosa, se produce una llegada modificada de la sangre a lo que es el corazón y por tanto el recorrido se torna mucho más rápido. Este recorrido rápido, como consecuencia del incremento de la presión, hace que la zona tenga poca vascularidad. ¿Qué significa poca vascularidad? Es decir, que en la zona no le llegue la suficiente cantidad de sangre arterial y como consecuencia de esto es que se va a generar esta deficiencia en la zona a tratar, que generalmente aparece donde en miembros inferiores y en la zona muy cercana al tobillo. Obviamente estamos hablando del nivel de la pierna. Este tipo de enfermedad no es ajena a ningún tipo de persona, pues el deterioro es consecuencia de un daño vascular de diferentes factores. Que pueden ser causas tóxicas como el hábito de fumar, que pueden ser causas vasculares como la insuficiencia vascular periférica, que aparece en ocasiones, por ejemplo, hay profesiones que la pueden padecer, aquellas personas que están mucho tiempo de pie, estamos hablando de los barberos, los peluqueros, las personas que trabajan en tiendas, que tienen que estar mucho tiempo, tienen una predisposición importante a esta. Las personas que tienen varices periféricas, también tienen mucha predisposición a padecerla. Ya tengo la úlcera varicosa, ¿qué hago? Bueno, lo primero es tratarla. Se trata de manera medicamentosa y siempre se utilizan vasodilatadores, se utilizan antibióticos, tanto por vía oral como localizados. Hay que hacer un curetaje de la zona, ¿para qué? Para eliminar todos aquellos elementos que puedan favorecer el empeoramiento. Primero, se trabaja con los factores de riesgo, es decir, con todas aquellas cosas que el individuo está expuesto y que puede padecer la úlcera varicosa. Por eso, por ejemplo, es importante el uso de las medias, las medias elásticas en estas personas, o que tienen abundantes varices, o que tienen este tipo de trabajos, como, por ejemplo, el trabajo de los barberos, el trabajo de los peluqueros. Y de manera profiláctica se recomienda, por ejemplo, hacer al menos dos veces al día en una posición de decúbito, estamos hablando acostado, boca arriba, con un ángulo de 30 a 45 grados, mantener los pies elevados durante 15, 20 minutos. Esto favorece que el retorno venoso sea adecuado y de modo que la predisposición a padecerla disminuya. Para quienes padecen hipertensión arterial, deben estar atentos, pues esta enfermedad puede causar igualmente la aparición de úlcera varicosa.